Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes a esta hora de la tarde, noche ya, en Colombia, en otro horario también este programa, en las horas de la tarde, en fin, estamos por todo el país en diferentes horarios, en varios canales de televisión. Por eso muchas personas cuando emitimos llamadas en Conexión Vital hablan de buenas noches, el programa en directo buenas noches, es decir, aquí estamos de noche en Telecafé, pero en Telepacífico estamos a mediodía, en otros canales estamos por la tarde, en fin, buenos días para todos, buen día para todos, aquí estamos compartiendo nuestro programa Conexión Vital, un momento para la reflexión en nosotros mismos, un momento para la reflexión en nuestra salud, eso es fundamental y esa reflexión que dure por mucho tiempo indiscutiblemente. Doctor Jorge Enrique Rojas, ¿tá? Muchísimas gracias Iván y a todos ustedes mil gracias por compartir con nosotros una nueva edición de Conexión Vital. Recuerden que este es un programa donde todos los días tratamos de llegar a sus hogares para hacer educación y prevención, nosotros no queremos con este espacio reemplazar una consulta médica, por el contrario lo que queremos es que la gente evite la automedicación, que entiendan la importancia de la consulta médica oportuna, los exámenes de laboratorio, todo ese acompañamiento médico y nosotros lo que hacemos en este espacio es dar esa información a través de todas esas preguntas que ustedes nos dejan. Una buena educación, una buena prevención, lo que queremos hacer permanentemente aquí en Conexión Vital. Bienvenidos entonces a nuestro programa y nuestra píldora de optimismo hace parte de esa educación en materia de salud, porque la salud mental, la salud emocional indiscutiblemente es una técnica, una forma de mantener nuestra salud vital. Aquí en Conexión Vital, bienvenida a nuestra píldora de optimismo. Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Tu corazón es un sitio de silencio y comunión. Tu corazón guarda los secretos de tu alma, el sendero de tu destino. Tu corazón anhela tus deseos y los sitúa fuertemente en tu mente. Es la llave de todo lo que quieres ser. Debes tener fe en tu corazón y confiar en todo lo que te dice. Nunca traiciones a tu propio corazón o te perderás. Tu corazón es el que cuida la entrada hacia tu alma. Él nunca te juzgará, nunca atudará de ti, porque tu corazón sabe exactamente quién eres tú. Mantén a tu corazón libre de sufrimiento. Deja que Él te guíe en todos tus caminos. Cuando las cosas no son como tú sabes que debieran ser, refúgiate tranquilamente en los recursos de tu corazón. Tú conviertes a tu corazón en un misterio. No le pides consejo. Cuando tu corazón siente la carga de un problema, tú crees que otros pueden librarte de ella. Si conocieras realmente a tu corazón, nunca dudarías del valor que tiene para ti. Dios nos habla a través de nuestros corazones, porque todo lo que Dios es, es amor. Como de costumbre, nuestro correo electrónico conexión vital arroba telecafe.tv está disponible. Ya tengo aquí las preguntas para hacerle el doctor Jorge Enrique Rojas, pero también un poco más adelante alternaremos con nuestra línea gratis 018000-127222. La primera pregunta viene precisamente por el correo electrónico. Dice, me aqueja un problema en la uretra por su estrechez. Tengo molestias en la dirección y al momento del tacto presento un leve dolor. Fui diagnosticado con V. ananitis crónica. No me gusta la medicina convencional. Le pido el favor me ayude con un tratamiento natural. Muchas gracias por su respuesta, Ramiro Correa. Miren, hay una cosa muy importante con respecto a la sintomatología urinaria, cuando el paciente dice, me arde para orinar. Entonces ese ardor hay que estudiarlo muy bien. Lo primero, un parcial de orina es un examen que vale 10 o 12 mil pesos y le dice a uno 15 cosas. Un parcial de orina es un examen que todo el mundo debería hacerse. Lo segundo, hacer una ecografía de próstata. Insisto mucho en los examen de laboratorio, porque mucha gente dice, me arde para orinar, me voy por una droguería, véndame algo para la ardor para orinar. Seguramente le van a vender un antibiótico o de pronto un antiinflamatorio. Pero, ¿cómo nos vamos a hacer un tratamiento si no sabemos el origen del problema? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar. Esto del riñón lo que nos está mostrando básicamente es cómo se forma la orina y baja por ese tubo amarillo que se llama la uretra. Pero ahí no es el problema. Esto es simplemente la parte renal. El problema está allá en el pene. Y él dice, tengo una palamitis y es la inflamación del glande. Hay una irritación, hay una inflamación. Puede ser que tenga un hongo, puede ser que tenga un virus, puede ser que tenga una infección. Recuerde que en el cuello del pene están unas glándulas esmegmáticas que producen una secreción y eso se inflama y se irrita. Y eso puede ser la causa del malestar para orinar. Por eso sería muy importante un chequeo médico o unos exámenes de laboratorio para hacer el tratamiento. Tenemos una llamada a línea gratis 018000127222. Está en Palmira esta comunicación. Claudia, bienvenida. Doctor, es que quería comentarle. Yo tengo mellizas. Nacieron con 32 semanas. Con una infección de placenta. La otra niña nació libre. No tuvo problemas. La niña que tuvo la infección de placenta estuvo en un tomador a 19 de vida. Esta niña se la lleve a control del pediatra. La mandó a hacer un táctil de horas simples. Ya que la niña no tiene el mismo crecimiento de la otra. El examen arroja el siguiente resultado. Dice, sistema ventricular y surcos prominentes por pérdida de volumen de tipo central predominante en el hemisferio derecho, sobre todo frontal y temporal. Frente al izquierdo, fosa posterior, con cuarto ventrículo central. Sistema de los ángulos cerebelosos libres. Abajo dice el resultado. Sí, aquí ya dice. Dice, cuerpo calloso está prominente pero se encuentra adelgazando. Hallazgos son inespecíficos, pueden estar asociados a un evento perinatal o cambios de anoquia e hipoxia. Bueno, Claudia, ¿tiene alguna pregunta para ella? No. Para que la respuesta sea después de comerciales, ¿sí? Ah, ok. Claudia, también espere, por favor, la respuesta después de estos mensajes importantes que vienen por nuestros canales regionales Telecafé, Telepacífico, NTV y TVistas. Muchísimas gracias, de los de Viga, muy amable. Ya regresamos en Conexión Vital. La respuesta, Claudia, en Palmira. El tema, miren, ¿por qué son importantes los exámenes de laboratorio? Resulta que ella ve que algo está pasando ahí en el bebé y tal, entonces hay que hacer urgente una tomografía. Ustedes ven estas imágenes que están detrás de mí, ustedes son puros métodos diagnósticos. Es que necesitamos evaluar a las personas, necesitamos ver con todos estos exámenes qué es lo que está pasando allí. Entonces, ustedes ven ahí simplemente una radiografía del cráneo. Entonces, la gente dice, no, tomen una radiografía de la cabeza a ver qué tengo. Pero aquí, lo voy a mencionar para que vean la diferencia entre una tomografía y una radiografía como tal. Aquí se ve una radiografía de la cabeza y aquí se puede ver la conformación del cráneo, algunas estructuras óseas y demás. Pero si me siguen un poco a esta imagen, estas que están acá abajo, aquí ya estoy viendo lo que estaba aquí adentro. Ya lo veo acá. Esto es una tomografía. Entonces, yo puedo decir, ah, qué está pasando en este pedacito de cerebro, en el otro, en el callo cerebeloso y en cada parte del cerebro. Entonces, aparecen lesiones, como lo ven ustedes ahí en la pantalla. Entonces, uno dice, el diagnóstico es tal. Y entonces, ahí dice, posiblemente porque le faltó oxígeno al bebé, una hipoxia. Hipo es poquito. Hipoxia es oxígeno, no tuvo casi oxígeno. Y eso le puede dañar el cerebro al bebé. En estos casos, uno tiene que mirar cómo es el desarrollo motor del niño, psicológico, al cuánto tiempo habla, cuándo camina, cómo responde a los estímulos, la luz, el ruido, el sonido, todo. Y con base de eso, uno va elaborando un diagnóstico y un tratamiento. Descartar que no esté convulsionando, que es otra de las cosas importantes para hacer los tratamientos. Pero ella llamó, hizo un análisis clínico y me dijo, y le hicieron tal examen. A eso es lo que yo voy con estos programas. Tenemos que hacernos exámenes. Tenemos que hacernos ecografías, tomografías, radiografías, exámenes de laboratorio. Porque eso es lo que le ayuda a uno como herramienta para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Ahí ven ustedes toda esta parte importante de lo difícil que es entender el cerebro, cada uno de las sinapsis, funciones y demás. Ahí vemos lesiones, tumorales, quistes, todo lo que se puede pasar allá. Por eso un dolor de cabeza es tan peligroso. Que la gente dice, no, yo tengo dolor de cabeza, entonces voy y me compro cualquier medicamento. No, es, ¿por qué me duele la cabeza? Vamos a una otra llamada, línea gratis 01800127222. Lilia está en Armenia. Bienvenida, Lilia, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. ¿Aló? La escuchamos. Buenas noches, doctor Rojas. Tengo una inquietud, fuera tan amable de usted darme alguna solución. Tengo un hijo de 26 años. Resultó orinando oscuro como Coca-Cola. Lo hemos llevado a, mejor dicho, ¿dónde no lo hemos llevado? Le han mandado exámenes de toda clase. Por último le hicieron una biopsia. Todo le sale bien. El médico le dijo que él tenía nefropatía y le dice que eso es normal, que él puede vivir con eso el resto de vida y que no hay nada que hacerle. Espero su consejo, doctor. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Pues esto es muy personal lo que va a decir, pero en el siglo que estamos no es justo decirle a un paciente que tiene que convivir con una enfermedad el resto de la vida o que no hay nada que hacerle. Cuando realmente la ciencia médica es tan grande, tan amplia. ¿Por qué muchos médicos nos hemos dado a la tarea de estudiar e investigar lo que ha sido mal llamado medicina alternativa? Digo yo mal llamado porque la medicina es una sola alternativa de cuál es lo mismo. Pero si hay terapias complementarias, si existen terapias de ayudas terapéuticas distintas a lo que nos enseñaron. Y entonces que una persona orine oscuro como gaseosa o cola no es normal. Y la orina nos cuenta lo que puede estar pasando en otro órgano, por ejemplo, y también la materia fecal. Una persona con un problema en el hígado, una lesión en el hígado, un cálculo que le esté obstruyendo la salida de la bilis, una lesión a nivel del hígado o en la cabeza del páncreas, la persona puede tener orina oscura, materia fecal blanca y tener piquiña en el cuerpo. Y se puede poner como amarilla, se llama itérico. Y entonces con esas características el paciente le llama, estoy orinando así, la materia fecal está así, tengo lo otro. Uno ahí mismo enfoca el tratamiento. Entonces uno se va a qué, a estudios, a una ecografía de liga, una tomografía. Miren los muchos colores que uno puede tener con el tema de la orina. Hay medicamentos, hay un antiparasitario que la gente toma y la orina se pone como fosforescente. Entonces tenemos que estar atentos las características de la orina. Vuelvo y repito, nos cuenta lo que está pasando por dentro. Una persona que coma mucha remolacha puede tener la orina como rojiza y la gente cree que está orinando sangre y fue que comió una ensalada de remolacha. Entonces yo invito, en el caso de usted señora, que busque un segundo concepto porque también es muy triste que uno vaya con una enfermedad y le digan, pues tiene que convivir con eso y a usted ya no hay nada más que hacerle y ya. Ah, no, así no es la medicina. Bueno, estamos con ustedes recibiendo sus aportes correspondientes a preguntas por la línea gratis 018000127222. Es el momento de abrir un paréntesis comercial. Aquí en nuestros canales regionales Telecafé, Telepacífico, NTB y TV Islas, volvemos con ustedes. Y más preguntas y más respuestas y más conocimientos en Conexión Vital. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y úrtica, combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Doctor Rojas, encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, te espera en Belén de Umbría, Rizaralda. Sacrotina Loe es el nuevo avance de la medicina natural para mejorar las condiciones de la gastritis. Y es un producto que tiene una gran capacidad en la enfermedad gastrointestinal, tiene aloe, mangostino, piña y conjab. Y ellos forman una película gastrointestinal, mejorando el reflujo gastroesofágico, la enfermedad acidopéctica, la gastritis, los problemas de colitis. Un producto natural que ayuda en la enfermedad gastrica. Sacrotina Loe, otro de los productos medicamentos. Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bill Berry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, un correo electrónico dice lo siguiente, está un poquito largo, voy a tratar de resumirlo un poco. Presento un dolor al lado derecho en la parte central de las costillas, en mi radio también hacia abajo. Y ahora lo tengo detrás de la espalda al lado derecho. Me han enviado solo vitamina B y diclofenaco sódico por unos días y también paños de agua fría y caliente de caléndula. Bueno, me han dicho que es una costilla inflamada, otros médicos que es un reflejo de los problemas que tengo en la columna. Realmente estoy preocupado, pues llevo ya mucho tiempo en estos dolores y no bajan, especialmente en la madrugada, pues también me es imposible dormir bien y voltearme para el lado derecho, en la cama desde hace año y medio. Ya estoy cansado, solo poder dormir para el lado izquierdo, pues ya me preocupa que pueda hacer otra cosa. Realmente no sé qué hacer. Soy una persona muy juiciosa con medicamentos naturales. No me falta tomar porciones pequeñas de sábila en la mañana. Tomo bebidas de caléndula, moringa, cloruro de magnesio y carbonato de sodio. Ahora tomo melaza en jugos y también el vitamín. Me cuido de no comer derivados de trigo. Evito al máximo la leche, no tomo tinto, no fumo y mínimo alcohol. ¿Usted qué me puede recomendar? Le agradezco mucho su concepto. Yo quiero que la gente entienda un poco que ante un síntoma doloroso, uno tiene que buscar ese el origen. A uno no le tiene por qué doler nada. Si uno tiene un dolor es por algo. Ah, que es que es un proceso de la cabeza. Hay que buscar que hay 50 causas. Entonces, refiere un dolor a nivel de las costillas. Entonces, uno tiene que buscar radiografías. Porque es que a mí se me puede manifestar el dolor acá en la costilla. Pero puede ser que tenga algún problema en la columna vertebral. Un machacamiento allí. El nervio da la vuelta al tórax y al abdomen. Por donde pasa el nervio deja el dolor. Y es continuo. Entonces, una radiografía de columna vertebral. Adicionalmente, a esta persona hay que hacerle exámenes como endoscopias. A estas personas hay que hacerle, si es del caso de una tomografía, miren por ejemplo esta imagen tan perfecta. Entonces, supongamos que lo que ven ustedes ahí en el fondo azul, entre esas costillas, sean los nervios. Entonces, mire, él respira. Y atrás salen los nervios por la columna. Y entonces, cuando uno hace esto, se extiende ese nervio, se estira, se dilata. Y eso causa dolor. Entonces, ¿qué hace el esquiva y duerme para un solo lado? Así es que funciona el sistema. Entonces, vamos a suponer que todas esas rayitas de costillas se llaman en neurología metámeras. Son dermatomas, como el mapa del sistema neurológico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le duele todo el tórax, sino un pedacito? Porque le está doliendo el trayecto del nervio. Y allá atrás es donde está machacado el nervio en la columna. Entonces, miren lo importante. Uno, es decir, métodos diagnósticos. Nosotros tenemos un especialista que trabaja con nosotros. Son tres realmente. Una especialidad que tenemos en nuestros parques de la salud. Y hacemos osteopatía y quiropraxia. Además, quiero contarles que en Armenia también tenemos osteópatas. Ahí en la clínica Guadalupe, en el centro comercial Calima. Entonces, una evaluación con buenas placas radiográficas, en manos de un osteópata o un quiropráctico, uno hace grandes tratamientos. Entonces, lo mismo que acupuntura y terapia neural. Y no pasar año y medio, como tiene este hombre, durmiendo en la misma posición, esquivando un dolor. Vamos con esta llamada, línea gratis 01800127222, Bogotá. María Teresa, adelante, bienvenida. Los felicito por su excelente programa. Mi pregunta es que a mi hermana le diagnosticaron un tinnitus. Le dicen que eso no tiene cura y que ella ya por la noche le toca dejar el radio puesto para poder dormir, porque el ruidito que produce en los oídos no la deja dormir. Gracias, María Teresa. A eso vamos, sí. De pronto nos enseñaron en las facultades que el tinnitus no tenía cura. Como nos dijeron que el hígado graso tampoco. Es el ruido en el oído. Entonces, para que no escuche el ruido del oído, duerma con audífonos escuchando música o radio, en fin. Y resulta que nosotros a estos pacientes les hacemos o sonoterapia, les hacemos cámara hiperbárica, que tenemos también un centro de cámara hiperbárica excelente, allí también en Armenia, en la clínica Guadalupe, en Manizales y en Dos Quebradas lo hacemos vía venosa con o sonoterapia. Les hacemos acupuntura, terapia neural, dietas, ayunos, desintoxicaciones y demás, y funciona mucho. Pero quiero volver a la imagen porque es que hay algo, hay una radiografía que es muy barata. Y yo quiero que toda la gente la tenga muy presente, que es la radiografía panorámica. Entonces, uno se toma una placa de toda esta parte, porque muchos de los tinnitus están relacionados con problemas a nivel odontológico. ¿Y a qué le pega eso? A la articulación temporomandibular. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Bueno, que yo tengo un tinnitus, tengo un problema en el oído, ¿será que es únicamente en el oído? No, el problema lo tiene la persona, también lo tiene a nivel sistémico. ¿Podemos ver la imagen? Vamos a ver esta imagen. Es que aquí está esta placa, por ejemplo. Entonces, está esta radiografía panorámica, y ella nos muestra aquí esta articulación temporomandibular. Y si me corren para acá un poquito, Oscar, yo voy mirando esta. Esta articulación tiene muchísimo que ver con el oído. Entonces, le tratan el oído, pero nunca le miraron la boca. ¿Qué yo digo? El odontólogo debería trabajar de la mano con el médico y viceversa. Pero creemos que la odontología es un blanqueamiento dental y un diseño de sonrisa. Eso no es odontología, es una cosa integral. Entender que cada pieza dentaria tiene nervio, arteria y vena. Y que esta articulación que ustedes ven acá, cuando hagan sus casas, hagan el ensayo. Y abran y cierran la boca. Y si esto les traquea, les brinca, esto puede ser la causa del oído. Y le están tratando el oído. Pero como no le evaluaron la parte integral, no pasó por la mano un odontólogo, difícilmente uno puede hacer el tratamiento del sonido en el oído. Entonces, yo invito a que pensemos en esa manera integral y que no sigamos despachando a un paciente y diciéndole, no tiene cura y tiene que vivir con eso el resto de la vida. Bueno, para eso estamos aquí en Conexión Vital, para aprender. ¿No es cierto? Así es. Todos. Vamos a hacer otro pequeño corto de comerciales. Llegamos al final de una parte muy importante de nuestro programa y estamos felices de compartir con ustedes este espacio, este año 2016 de Conexión Vital. Unos mensajes y ya regresamos con ustedes en vivo hoy. Nuestra línea gratis 018000127222 y nuestro correo electrónico conexión vital arroba telecafé.tv Volvemos en un instante más Conexión Vital. Momento para una llamada. Línea gratis 018000127222 y a Pucaramanga es que vamos a ir con esta pregunta. Orlando, saludos, bienvenido. Muy buenas noches, doctor Rojas. Me placer mucho hablarlo aquí de Bucaramanga, que me dio, le dé mucha sabiduría para que nos siga ayudando. Tengo una pregunta. A mí me hicieron una colonoscopia. Sí, sígale, tranquilo. Siga, 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 Orlando, siga. Tengo, bueno, a mí me hicieron, y salió el resultado, enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni acceso. Orlando, siga, por favor. Orlando, Orlando. Sí, señor. Entonces, me prohibieron comer pera, manzana, melón, durazno, banano, brócoli, coliflor, lechuga, repollo, cebolla, cabezona, pepino, pimentón, fríjol, lenteja, alberja, garbanzo, maíz, maní, mazorca y nueces. Y la doctora me dijo, no puede comer nada de eso, pero sí puede comer, bueno, pescado, pollo y carne. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Mi señora me va a poder aguantar hambre. La pregunta es, doctor, entonces, ¿qué debo hacer? Deme un consejo, porque me dice que eso no tiene tratamiento, que el tratamiento es hacer esa dieta. Le agradezco mucho que me dé una ayuda, una colaboración en esto, porque estoy pensando qué debo hacer. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, ante el dolor abdominal, hay que siempre hacer exámenes. Ah, que es que es un dolor en la boca del estómago, una endoscopia. Que el dolor es como hacia las ingles, cualquiera de los dos lados, hay que hacer una colonoscopia. Endoscopia por la boca, colonoscopia. Entonces uno entra acá al intestino, ahí está el recto y por ahí entra la manguerita. Entonces uno empieza a ver muchas cosas que pueden pasar en la pared del intestino. Entonces puede ser que la persona tenga, por ejemplo, una inflamación, eso se llama una colitis. La persona puede tener como unas teticas que se llaman pólipos. Pueden tener unas hendiduras que se llaman divertículos. Puede tener la persona hemorroides y un cáncer y muchas otras patologías. Ahora, el divertículo es una enfermedad resultado de un proceso inflamatorio crónico y de malos hábitos alimentarios, que en muchos casos por una inflamación severa se pueden perforar. En el caso de los divertículos, la alimentación tiene mucho que ver, pero uno a veces no puede generalizar. ¿Cierto? Porque usted puede tener divertículos y la manzana le cae supremamente bien. Al otro le cae muy mal. Yo siempre he dicho que en la parte nutricional el mejor médico es el paciente. Nos pasa mucho, hay gente que dice, no, es que yo como los frijoles a la hora que sea y yo nunca siento nada. Y hay otras personas que comen una cucharada de frijoles y el cólico es terrible. Entonces, de pronto, quitar tantos alimentos excelentes como le están quitando a usted, de pronto ni sea ese el resultado. Lo que usted puede hacer es, en este caso, por ejemplo, ayudarse con un buen hábito digestivo, dar del cuerpo dos o tres veces al día. ¿Quién le ayuda a hacer eso? Una buena masticación, una buena cantidad de fibra, todo eso le va a ayudar a barrer, a limpiar. En los casos inflamatorios, nosotros siempre hacemos con ozono rectal y dosis bajas de café, hacemos estas, digamos, aplicaciones o estos enemas que nos han dado unos resultados maravillosos. Con ozono. Y el paciente mejora muchísimo y no hace las colonoscopias de control y la persona evoluciona muy satisfactoriamente. Entonces, sí sería muy importante uno personalizar la parte alimentaria. El tema de la carne, pues, tengo mis reservas porque la carne es un alimento de muy difícil digestión que demora muchos días a nivel digestivo y esto puede, en un momento, terminar de inflamarlo más. El tema del brócoli y de la coliflor y de este tipo de alimentos es porque producen mucho gas metano. Y les voy a dar una fórmula para que no produzca tanto gas el alimento en el cuerpo. Van a conseguir cáscara de coco y cuando cocinen los fríjoles o la lenteja o la habichuela o el garbanzo o el blanquillo o inclusive si ustedes van a poner al baño María estas verduras con un pedacito de cáscara de coco, ellas absorben todos esos gases. En ese caso, Orlando podría consumir esos alimentos que la doctora le dijo que no, desde ese punto de vista, de la cáscara de coco, para que absorba. Claro. Y no le haga daño. Y vuelvo y repito, muchas de esas frutas las puede consumir, obviamente, usted les dieron la lista, entonces, ensaya a ver cómo le va con esa, no sentí nada, fue perfecto, no tuve ningún problema, su organismo la digiere bien. Es como el gluten, hay muchísima gente alérgica al gluten, pero hay otras que no. Y ahí es donde uno tiene que empezar a personalizar la dieta. Bueno, las redes sociales y toda esta tecnología de internet al servicio de todos hoy en día tiene muchas ventajas, por ejemplo, para ustedes que pueden tener más información en todos los sitios de internet relativos a los diferentes temas que toca el doctor Rojas aquí en el programa y que se pueden profundizar de alguna manera por las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, ustedes pueden buscar medicamentos, doctor Rojas, en Facebook y ahí van a encontrar mucha información, algunos cortos videos explicativos de procesos en el caso de las leches de vegetales, en fin, cómo preparar ciertos alimentos y demás. También en YouTube, donde están la gran mayoría de nuestros programas, desde hace cuatro o cinco años para acá, buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno. Y la página web, que les sirve también de mucha información y sobre todo para aquellas personas que andan buscando dónde, en Colombia, donde residen ustedes, conseguir los medicamentos, doctor Rojas. La página es www.doctorrojas.net. Vamos a valernos de toda esta tecnología y de todas estas redes sociales para buscar buena información. Vamos a mensajes importantes y ya regresamos a la última parte de Conexión Vital en nuestro programa, aquí desde Telecafé. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos, doctor Rojas, en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua, antes del almuerzo, se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, yantén, sábila. Gel Caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de quemaduras de radiación en cáncer. Un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías. De la línea de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males, existe Desimtol. Gracias a su composición natural, con semillas de papaya, boldo y aoyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desimtol de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Saccharides es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Saccharides en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero, está HINCOM. Medicamentos Naturales, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Voy con este correo, tengo una inquietud. Tuve a mi hija por cesárea, a los tres meses de edad le mandaron radiografía de caderas, las cuales salieron con displasia de caderas. El ortopedista le mandó férula, ponérsela las 24 horas con juicio. Se la puse. Cumpliendo los tres años y medio de edad, el ortopedista me dijo que iba bien, que solo le faltaba un grado. Se le mandó por otros tres meses, los cuales ya no se los puse, porque mi hija dormía bien con la férula y al ver que faltaba ya poco, se la retiré. Ahora, mi hija tiene cuatro años, muy de vez en cuando se queja del dolor de un pie, el derecho, y ese pie lo tiene un poquito torcido. Doctor, le agradezco, me dé un consejo que debo hacer. Necesito mucha ayuda para este caso. Catalina Castro, escribe. Es muy importante que cuando los niños nazcan, tengan una muy buena evaluación clínica de las caderas, porque cuando la caderita displace, es que no está el huesito del muslo metido bien en la nalguita, y uno ve al niño así, uno ve que los pliegues no cuadran, entonces uno ya solo hace pensar, y mire que el de la derecha está por fuera, una displace de cadera, que puede suceder en adultos, que es la artrosis, y lo que es en niños puede suceder, lo que ustedes ven ahí. Por eso cuando les colocan estos pañales y lo cambian de posición, lo que están haciendo es que estos huesitos encajen ahí en la cadera, y entonces hay que mantener muy bien esto para que se forme bien todas las articulaciones, y los ligamentos, y músculos, y demás. Si no se hace bien ese tratamiento, ahí está el examen que se hace el niño cuando nace. Si no se hace bien este examen, el niño después puede quedar con problemas de cojera. Vamos con una llamada, línea gratis 01800127222, está en Popayán. Olga, adelante, bienvenida Olga. Aló, muy buena noche. Buena noche. Adelante. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad, le cuento que llevo un rato marcando no sé cuántos meses. Bueno, mi problema también es colon, como el señor que decía ahorita, a mí me han hecho tres colonoscopias, el resultado de la colonoscopia diverticulosis, pero a mí no me han mandado nada y no me han prohibido nada, o sea que, no sé, el médico me dijo, usted tiene que acostumbrarse a vivir con los dichos estos. Doctor, pero bueno, a mí se me inflama mucho es la parte del estómago. Aquí donde dicen las abuelas, la boca del estómago, cuando yo como, hay veces que me tomo un vaso de agua y con eso tengo para que el estómago se me distensione horrible. Hay otras veces que como de todo y no pasa nada, no se me inflama el estómago. Normalmente yo mantengo un estomaguisimo que parece que estuviera embarazada. He probado de todo, de todo, fibras, medicamentos naturales, de todo lo que ha pasado cerca de mis ojos. Doctor, pero no ha habido solución para nada. ¿Usted qué me recomienda, por favor? Doctor, ¿y usted tiene endoscopia también, fuera de la colonoscopia? No, nunca me han mandado una endoscopia, es que mi EPS toca, no sé, estar como en... Ay, no, lo escucho al médico. Bueno, no, tranquila, ya va a escuchar, miren, cuando ustedes tengan este tipo de sintomatología, no es que tomo fibra, ni antiácidos, ni caléndula, ni cositas, miles, no. Lo primero es que así como le hicieron una colonoscopia y ya más o menos uno tiene una orientación de algún problema digestivo, hay que hacer una endoscopia y eso es urgente que se haga eso. Una endoscopia puede auxilar entre 160 y 200 mil pesos, pienso yo. Y es un examen maravilloso, importante, necesario, porque eso es lo que nos puede decir que es lo que tiene usted allá. Será una hernia natal, será una gastritis, será un reflujo biliar, tanta patología que hay en el estómago, será un helicobacter pylori. Y con base a eso uno hace un tratamiento, por eso usted dice que si agua toma, agua le cae mal. Y usted debe hacer esto. Y lo otro concepto, mire, que es que, pues somos humanos, yo podría estar equivocado, y ustedes me disculpan, somos humanos, ningún médico tiene la última palabra, pero mire, el señor que nos llamaba ahora, lo vio su médico y entonces le mandó una dieta y le quitó una cantidad de cosas, usted tenía el mismo diagnóstico y le dijeron acostúmbrese y ya y coma lo que quiera. Entonces mire que no todo el mundo tiene o maneja o tiene presente el tema del alimento como tal, siendo tan importante. Lo que tienen que hacer ustedes es muchas veces o buscar otra ayuda diagnóstica, una segunda opinión y en el caso suyo la endoscopia sería urgente para poder hacer un diagnóstico y tratamiento. Bueno, esta pregunta, alcanzaré a hacerle una pregunta. Mi madre presenta desgaste en la columna en una de las vértebras y es muy frecuente el dolor en ella, solo le mandaron naproxeno. ¿Qué otro medicamento usted me puede recomendar para ese dolor? Natali Viviana escribe esta pregunta. A mí me parece muy bueno poder despedir el programa con esta pregunta porque yo creo que el tema de la medicina no es dolor y tomar pastica analgésica, yo creo que el tema de la medicina es dolor y es ¿por qué dolor? Entonces a la señora le duele la columna, se puede doler por muchas causas, y entonces uno tiene que empezar a hablar de lo que hablamos de la articulación temporomandibular, de las vértebras cervicales, de todas las vértebras de la espalda, lo que son las dorsales, las lumbares, la posición en que trabaja, qué hace la persona que llama medicina ocupacional, qué antecedentes traumáticos ha tenido, qué enfermedades de base ha tenido, cómo son las deposiciones de ella, cuántos años tiene, cuánto peso tiene, porque el sobrepeso también causa todo esto. Miren que es que el interrogatorio es muy grande, para decirle a una señora, tómese un Voltaren, un diclofenaco, un ibuprofeno, un acetaminofén, no, es porque, miren, ahí se está, eso que ven amarillito zapote a los lados, son los nervios que salen de eso, del centro que se ve, que es la médula espinal, eso, esto que se ve ahí amarillo, eso que veían como zapote, son los cartílagos, y entonces ahí puede haber cualquier lesión, y eso causa dolor, entonces, en estos casos, habla de la osteopatía, de la quiropraxia, de la fisioterapia, de la acupuntura, de la terapia neural, de las dietas, de los ayunos, de las desintoxicaciones, mil cosas, ya digamos que la pastica sería lo último, pero en el caso de esta señora, hay que estudiarla, de dónde, por qué, a raíz de qué, qué pasó, a qué se lo achaca, se cayó, se apurrió, que fue el tema, que la llevó a ese dolor. Llegamos al final, médico, felicidades. A usted Iván, y a todos ustedes, mil gracias, por estar con nosotros, todos los días en Conexión Vital. Pero vamos a quedarnos, con una pequeña nota, sobre la próstata. Sí, que además, quiero que vean esta nota, porque, es otro problema que tenemos, los hombres no están consultando, por la sintomatología urinaria, y estamos viendo, muchísimo cáncer, y mucho problema de próstata, por eso queremos esta nota. A todos ustedes, mil felicidades, muchas gracias, bendiciones. El cáncer de próstata, se origina, cuando la glándula prostática, ubicada en el sistema reproductor masculino, empieza a crecer, de una manera anormal, y descontrolada. Este tipo de cáncer, suele desarrollarse, de una manera lenta, por lo que los síntomas, como problemas al orinar, ardor al eyacular, y dolores en los huesos de la pelvis, aparecen cuando ya la enfermedad, está avanzada. Los hombres, que son mayores de 60 años, o que son de origen afrodescendiente, tienen mayor riesgo, a padecer cáncer de próstata, al igual que las personas, que en su familia, tienen algún antecedente, por lo que se recomienda, que una vez llegado a los 40 años, se realice anualmente, la prueba del tacto rectal, acompañado de un examen de sangre, para conocer los niveles, de antígenos prostáticos, y así descartar, un cáncer de próstata. ¡Gracias!